O sea, la policía la ha cogido con los musicólogos. Con los musicólogos. Entonces, ¿qué pasa? No sé, no sé. Me agarran con la música, el carro cerrado, ellos se la llevan. ¿Cómo? ¿La música estaba sanando? No. Con ella apagate y llevaron. ¿De dónde te llevaron a ti? Yo soy de Villa Gonzalo. ¿Y qué te estaba haciendo que ellos te llevaron? No, no, no. Ahí está la música. No, no, ellos los llamaban que yo tenía la música alta. Pero no es así. ¿Este carro que está aquí es tuyo? Sí. ¿Tú eres musicólogo? ¿Tú eres de los que andan con los carros a volumen? No, yo soy musicólogo. ¿Cómo se llama el director del musicólogo? La Nebula. ¿Cuánto tú tienes más o menos de música en tu vehículo? Como 300 y algo por ahí. Entonces tu carro está detenido y la música también. ¿Tu nombre cuál es? Ese es Reyes. ¿Ese es de Villa Gonzalo? Ese es Reyes, pero tú no eres pelotero, ¿verdad? No. No. Está bien. Dile al lado. Sí. Está ahí. El animal es el libro, imagínate. ¡Suscríbete al canal!